Tío, yo te amo, caramelo. No, no, sí. Te has. Votando el cam aquí, se nos vamos a ver ya, no. Te ha, porque no vamos a ver. Te ha, ya está. Te ha, no. Te ha, no si. Te ha, no, no tío. ¡Tengo que verlo! ¡Déjueve un segundo! ¡Déjueve un segundo! ¡Qué pasaban! ¿Qué es lo que está haciendo? y 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